Y va llenando cantar Cántale a tus amigos El obvio complacido por allá Ay, y se el sonre y mira para acá El obvio complacido por allá Y se el sonre y mira para acá Ay, pero no saben que Que mis canciones a veces lloran Cuando las canto Si se canto ni sale el vaginando Que el mundo le sirviera de alegría Porque cantando la canción en día Y hasta de fiesta se viste en los santos Ay, y se el sonre Porque cantando la canción en día Y hasta de fiesta se viste en los santos Y la mujer que viva como un parrandero Oiga mi consejo Y después la felicito Que uno llegue después de los dos traguitos Y encuentra a su mujer llena de vida Y uno toque la puerta y enseguida Le abran la puerta el rey de la familia Porque es bonito que la mujer Decide al hombre en esa forma Porque así vive contento a toda hora Y encuentro que el marido no le sale Y ahora si la encuentra vuelta una leona Tiene que regresarse pa' la calle Si uno encuentra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle Recuerda una mala hora Corrada arriba por la calle Vea Pea ¡Suéltan el sabor! Yo quiero que repito a este pase de esta gente linda, trabajadora que está aquí Pero todos con la mano arriba, arriba, todos, todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Arriba! 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 ¡Suéltan el sabor! Una hacienda sin límite, vaya Y el cóndor herido al pito se fue, la Virgen del Carmen Hizo regresar Frank, pa' que no quede solo Carrizal ¡Ay, me sigo mi mamá, no mi hermano! Y el cóndor que me dijo llorar Yo no veo la razón por qué te bailé aquí ¡Ay, la cóndor que me dijo llorar! ¡Ay, yo no veo la razón por qué te bailé aquí! ¡Ay, la mujer vive sol en la casa! ¡El hombre sale a trabajar y llega tarde! ¡Por eso es que hay problemas en los hogares! Pero la mujer tiene la razón por qué si es ella aquí en llegar a tarde ¡No existe el respeto en el amor! ¡Ay, yo no veo la razón por qué te bailé aquí en llegar a tarde! ¡No existe el respeto en el amor! ¡Ay, yo no veo la razón por qué te bailé aquí en llegar a tarde! Y yo no sé cómo pedirte que me quiera Yo no sé cómo tapar el sentimiento que me quema por dentro Yo sé que te han dicho que esto es mentira Que serás otra pasajera en mi vida Y tú lo crees, y tú lo crees Eso te entiende tan equiva Y tú lo crees, y tú lo crees Eso te entiende tan equiva Ya yo dejé mis malos pasos hace días Porque en ti vi todo lo que andaba buscando No tiene fe en la presa yo de mi vida Ay, ¿qué voy a hacer si solamente yo te amo? ¿Qué voy a hacer si solamente yo te amo? Siempre que me vio pasar por el frente Y yo te amo y que hubo, que hubo, hay que hubo linda Y que hubo, que hubo, hay que hubo linda Y que hubo, que hubo, hasta cuándo Y ese silencio a mí me intriga No sé qué debí estar pensando Y que hubo, que hubo, hay que hubo linda Y que hubo, que hubo, hasta cuándo Oye, mujer, asco Y esto es lo que ponen a beber Compadre Juárez a Madrid 1 de julio Sí, hirga ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay Ay, deja que mi dulce palabra Penetra tu alma con esta canción Deja que cada madrugada Llegue a tu ventana a hablar del amor Ni importa que diga la gente Que un hombre prudente perdía la razón No temas que yo soy consciente Y si llego a verte ya sabes quién soy No temas que yo soy consciente Y si llego a verte ya sabes quién soy Ay, deja que me muera llorando No importa que yo sufra así Y a mí el llanto no me hace daño Con él creo que acepto a ti Ay, a mí el llanto no me hace daño Con él creo que me hace mil Y quién no se pone a llorar Rodándole a una mujer Qué vida tengo que llevar Qué amor me cesa de querer, Dios mío Para la gran chora Manas de Juan Manuel Los pechichos van La gracia La gracia La gracia